En Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, nuevamente dice Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos Esto es una advertencia muy fuerte que el Señor hace a su pueblo, a su pueblo Israel La semana que acaba de terminar, pues fue una semana en la que se dice que México entró en consternación por la tragedia que sucedió en Monterrey, en el Colegio Americano del Noreste El miércoles 18 de enero de este año, un joven llamado Federico, de 15 años de edad, disparó contra sus compañeros de clase y contra su maestra en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey Y finalmente, se privó de la vida disparándose en la cabeza con un arma de fuego de calibre 22, provocándose así la muerte cerebral En el video tomado por las cámaras de seguridad del colegio, se observa como antes de que el joven iniciara el tiroteo Dos de sus compañeros se le acercan para decirle algo y salen enseguida De hecho hay uno que nada más se acerca a él y sale inmediatamente y otro se acerca, le dice algo, se va ya casi que está en la salida Se regresa y le hace una seña como algo así como que indicando en la cabeza Algunos interpretan que le dijo como que dales en la cabeza, es una interpretación, etcétera Independientemente de esto, después de que estos dos jóvenes se acercan, se levanta este joven Federico Y bueno, antes sentado le dispara a uno de sus compañeros que está enfrente, se levanta, le dispara a la maestra y luego a otros dos de sus compañeros Y pues todo México quedó consternado porque dicen nunca había sucedido esto En Estados Unidos parece que ya es común, la gente tal vez ya no se asusta tanto Pero aquí en México dicen nunca había sucedido esto Hay datos interesantes acerca de esto Primeramente el joven Federico Guevara Elizondo de 15 años de edad Le disparó a la maestra y a tres de los alumnos con una pistola de calibre 22 Tras de los cuales fueron heridos de gravedad Tres de los cuales fueron heridos de gravedad y uno en el brazo solamente Este niño después se dispara en la cabeza y tiene muerte cerebral Y lo dan por muerto en el hospital Otro dato interesante es de que se encontraba en tratamiento psicológico Dice, o sea que realmente tenía problemas psicológicos Dos, el papá del joven es aficionado a la cacería Y el joven conocía el manejo de las armas Es un punto a favor de la tragedia Tres, pertenecía a una comunidad de Facebook Una comunidad de usuarios que de la tragedia hacen risa Y que de alguna manera les gusta provocar pánico y desestabilizar la sociedad El mismo en su cuenta de Facebook Anuncia el día anterior, o sea el martes a las 11 de la noche con 14 minutos Dice, no pido nikes, solamente que dejen su ward para mañana Porque mañana haré una masacre en mi colegio Es un poco difícil de entender este mensaje Pero bueno, ward significa guerra Y dice, no pido nikes Solamente que dejen su ward para mañana Porque mañana haré una masacre en mi colegio Y en el chat de su whatsapp Él abierte a uno de sus contactos Dice, mañana no vengan Y por ahí dice otro, va a balasear Empieza ahí un diálogo Pero bueno, les advierte Entonces obviamente es algo planeado Lo estuvo meditando No solamente él, sino que todos con su grupo Que tenía Ese grupo se llama Legión Holt Y ellos califican a Federico como un héroe Dice una persona que le manda un mensaje a Legión Holt Dice, mañana, la mañana del 18 de enero del día de hoy Nuestro colega Fede Guevara efectuó un tiroteo en su colegio Tal y como lo habíamos planeado O sea que se atribuyen un complot, un plan de grupo Y con la calibre 22 que ayudamos a comprarle Con la colaboración de otros miembros de nuestra amada Legión Holt No nos equivocamos al elegirlo Y es que muchos pensaron que se iba a acobardar Pero como vemos, no nos decepcionó y cumplió Descansa en paz, Fede Vivirás en nuestros recuerdos Y moriste como una leyenda Alerta Roja Monterrey Para que recuerden a nuestro héroe Y bueno, no solamente ellos Sino que a un gente O jóvenes Que están satisfechos con lo que hizo En sus cuentas Anuncian como lo siguiente Si gracias a Fede por haber estado Por haber Por hacer esto posible ¿Quién será el siguiente valiente? Esa noche Se hará el sorteo Esta noche se hará el sorteo Que emoción Cuenta uno Otro dice Apoyemos al Jolkeano Federico Por su valentía hoy en Monterrey Otro más dice Eres un Jolkeano bien chingón Y matas a tus compañeros Y te suicidas Para que Legion Hall Sea el mejor grupo Entonces obviamente Pues hay jóvenes Particularmente Que muy al contrario De ver esto como una desgracia Pues lo ven como Un heroísmo Algunos antecedentes En ese grupo Legion Hall El 3 de enero A las 2.55 Escriben El propósito aquí Crecer más De lo que ya somos Necesitamos más fuerza Ahora Anonymous Viene por cada uno De nosotros Debemos estar atentos Las cosas en cambio Tenemos que tomar El control total De las redes No podemos dejar pasar Esta oportunidad Es un nuevo año Nuevos miembros Más extensiones Por el mundo No nos dejemos vencer No nos dejemos vencer Tan fácilmente Observen el pensamiento De este grupo Tener control De las redes Dicen Y aquí Dicen Necesitamos más fuerza Ahora Anonymous Viene por cada uno De nosotros Y esto deja Entrever Que Pareciera que hay Una influencia Espiritual en ellos Alguna creencia Que tienen Espiritual Pues Y en el 19 de enero O sea Un día después De los hechos A las 9 24 de la noche Nada más escriben Eso fue Solo el comienzo O sea Que muy Al contrario De que estén Arrepentidos Pues no se muestran Victoriosos Se muestran Contentos Y dicen Eso fue Solo el comienzo Y bueno pues Obviamente esto No es para Espantar Ni para Que nos Meta pánico ¿Verdad? Nosotros Solamente es Que veamos La realidad Realmente No son los únicos Todos sabemos Que hay grupos Ya sea En físico Grupos Clanes Clanes satánicos De otras sectas Y grupos virtuales En las redes Hay muchos Que Se dedican a hacer esto A contemplar violencia A disfrutar De la muerte De la sangre De las desgracias Y bueno Que Hay una influencia Espiritual En ellos Esa es la realidad Obviamente Muchos de ellos La mayoría Son muy discretos Aparentan ser jóvenes Bastante normales Incluso algunos Hasta intelectuales Pero Detrás Ya en En lo oculto En lo privado Pues obviamente Hacen cosas Terribles Esto es la punta Del iceberg Esto lo que pasa Es la punta Del iceberg Realmente En México Y en todos los lugares Pues hay gente así Hay jóvenes así Hay grupos así No tenemos que espantarnos Y Ven a nosotros Porque nosotros Confiamos En un Dios Vivo Y Él obviamente Lo sabe todo Y tiene control De todo Entonces nuestra Preocupación No es andar Realmente detectando Este tipo de grupos No nos debe interesar eso Debemos saber La verdad Los hay Ok Nuestra preocupación Debe ser Buscar a Dios Con todo nuestro corazón Además Amaba los videojuegos Violentos Como Lo voy a Traducir En español Campo de batalla Son videojuegos Que tienen nombre En inglés Campo de batalla Isla de la muerte Isla negra Llamado del deber Caída del titán Creado Credo de asesinos Entre otros Entonces Él acostumbraba Ver estos Videojuegos Violentos En cuyos juegos Se especializaba Él Se especializaba En el Headshot O disparo a la cabeza Tal Y como atacó A sus compañeros Entonces pues ahí Viene Un tanto La explicación Del por qué Actuó de esa manera O por qué Pues él Dicen fue el valiente En hacerlo Hay aquí una Influencia Con todo esto Pues han creado Círculos De discusión Investigación Etcétera Y este Y la pregunta Obligada es En qué fallamos Tanto autoridades Como escuelas Como directivos Y la pregunta es En qué En qué hemos fallado Quiénes son los culpables Quiénes son los responsables Y bueno pues La respuesta Es muy sencilla Los padres Si El gobierno está mal Las instituciones Están mal Las redes sociales Hay de todo Te encuentras ahí Basura y cosa muy fea Pero los padres Son los principales Responsables Todo lo demás Puede existir Ok Los padres Son los responsables Y esto Tenemos que entenderlo Y nosotros Y nosotros Como cristianos Porque esto También nos da Una seguridad Grande ¿Por qué? Porque si vemos Nosotros en la escritura Dios no tiene El propósito De cambiar Por cambiar A la sociedad Si Él para guardar Nuestros hijos No dice Voy a acabar Con todas las redes Malignas Del internet Voy a cambiar Voy a bloquear Voy a hackear Los grupos malvados Del internet Dios no dice eso Y lo puede hacer Pero no lo dice ¿Por qué? Porque no es su interés El mundo está mal Las cosas están mal El mundo ya en la realidad Y virtualmente Está mal ¿Si? ¿Qué es lo que nos dice? Tu padre Tú tienes Yo te doy el control A ti Papá Mamá Yo te doy A ti las armas Para que tu hijo Sea librado De toda La maldad Que hay Allá afuera En el mundo Si lo entendemos Autoridades Gobiernos Pues están corruptas Son corruptas Y no temen a Dios Y hacen cosas malas Y permiten Instalación de Antros De casinos Y un montón de cosas ¿Cierto o no? Es la realidad Pero Dios No tiene el propósito De cambiar Todas esas cosas Dios tiene el propósito De que nosotros Como padres Cuidemos a nuestros hijos Porque eso si Lo vemos en la escritura Que eso si nos ha delegado A nosotros Ya se entiende Por eso Otra vez Entendiendo todo esto ¿Quiénes son los responsables? Los padres Los padres Son los responsables Alguien dirá Pero ya tenía 15 años Pues si Pero esto no es de la noche a la mañana No es de que Una semana antes se le ocurrió Y planeó todo No Esto ya viene Es solamente Es Es la punta del río Pues para que me entiendas Pero el río no empieza ahí El río viene desde más atrás Toda Un montón de vertientes ¿Verdad? Que vienen De afluentes De afluentes Vienen llenando Todo el caudal Ya cuando pasa aquí Es porque ya está lleno Es lo que pasó Y entonces nosotros Tenemos que entender La realidad Si es cierto Ningún padre Ninguna madre Querría esto Para sus hijos Ok Tenemos la respuesta Otra vez en Oseas 4 6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste El conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Y porque olvidaste La ley de tu Dios También yo Me olvidaré De tus hijos Son advertencias Muy claras De Dios A lo mejor Y termine La enseñanza Y tantito Dirás Ah pues si Ya entendí Ya está bien Y tu vida sigue igual Ok Obviamente Dios Juzgará a cada uno Ok Mi responsabilidad Como ministro Como pastor Es declararte La verdad De Dios La palabra de Dios Ya de ti depende Si lo tomas Si lo dejas Si lo menosprecias Si te importa poco Etcétera O si Cambias de actitud Si Si tomas esta mentalidad Y buscas a Dios Con todo tu corazón Ya de ti depende Estoy hablando A los padres Obviamente Papá Mamá Ok Todo va a traer Consecuencias Y a lo mejor dirás Ah Pero entonces Que a poco nada Es porque No entregue mi corazón A Dios Ya por eso Entonces mi hijo Va a ir a matar a otros No No estoy diciendo eso Tampoco No Pero suceden Casos similares No escandalosos Como este que acabo De suceder Pero otros Que al final de cuentas Los resultados son lo mismo O yo pregunto No es similar Que un hijo Borracho Maneje el auto De su padre Porque se lo presta Y mate a tres De sus compañeros En la autopista Yo pregunto No es similar Nada más que eso Pues no es escandaloso Es que sucede Continuamente Que ya no es noticia Pero es lo mismo Se mata a él Y mata a otros Y si no son convertidos Se van al infierno Es lo mismo Que pasó aquí Bueno Los otros Quién sabe Si ya murieron No sé la verdad Pero bueno A final de cuentas Él se mata Podemos decir Que mata a los demás Se van al infierno No importa si es que Los mató a balazos O los mató en la autopista El resultado es el mismo Si me explico Por eso Yo creo que debemos Debemos tener En cuenta Ok Debemos tener En cuenta La advertencia de Dios Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Pero porque le faltó Conocimiento Porque Dios Se descuidó Y no dio el conocimiento Adecuado Jamás ¿Por qué? Por cuanto desechaste El conocimiento Aquí está la respuesta El pueblo desecha El hombre es muy dado A desechar La palabra de Dios A hacerla a un lado Y a poner sus razonamientos A poner sus intereses propios Y de esta manera El hombre Desecha El conocimiento de Dios Y entonces viene Dios Y dice Yo te echaré Del sacerdocio Y porque olvidaste La ley de tu Dios También yo me olvidaré De tus hijos Ahora alguien dirá Bueno es que esto fue Para Para la ley mosaica O sea dentro de la ley mosaica Antes de la gracia Es cierto Fue una profecía Y Dios les habló directamente En los tiempos de Oseas Ahí Al pueblo de Israel Pero la palabra Es vigente ¿Por qué? Sigue todavía vigente Porque Dios es el mismo Él no cambia Y Dios quiere Lo mismo que quería Que los padres cuidaran De sus hijos En ese tiempo También ahora ¿Ok? Pero es que ahora Ya no hay sacerdotes Tú eres el sacerdote De tu casa Papá Mamá Ustedes son Los sacerdotes De su casa ¿Qué es un sacerdote? Quitemos esa idea Que ha dejado El catolicismo Romano De que el sacerdote Es aquel hombre Que se pone una túnica Y que hace un ritual Muerto En una misa Eso no es un sacerdote Según la Biblia Un sacerdote Es aquel Que sirve A Dios De manera viva Ese es un sacerdote Y Dios quiere Que tu Papá Mamá Seas sacerdote En tu casa Que sirvas a Dios ¿Y cómo? ¿Qué voy a hacer una misa? Quitate de eso Ese no es un sacerdote No Un sacerdote Es el que sirve a Dios Que en tu casa Tú sirvas a Dios ¿Y qué es servir a Dios? Obedecerle Amarle Eso es servir a Dios Que en tu trabajo Tú sirvas a Dios Que en la calle Tú sirvas a Dios ¿Cómo es? Que le ames Que guardes sus mandamientos Que testifiques Delante de tu familia Delante de tus Compañeros de trabajo Delante de la sociedad Delante de tus vecinos Que tú testifiques Con tus palabras Y con tus hechos Eso es ser un sacerdote Y Dios dice Si tú desechas El conocimiento de Dios Yo también entonces Te desecho como sacerdote De tu casa Y entonces tus hijos Los voy a dejar Que se pierdan Y porque olvidaste La ley de tu Dios También yo Me olvidaré De tus hijos La advertencia es grande Y de esta advertencia Obviamente la promesa Es clara ¿Cuál es la promesa? Que es que si tú No te olvidas De la ley De Dios Entonces Dios tampoco se va a olvidar De tus hijos Porque la advertencia es Y porque olvidaste La ley de tu Dios También yo Me olvidaré De tus hijos Entonces primeramente Se aplica esto Directamente A padres que siendo Cristianos Apostatan Esto es directamente Aplicado Pero también Se puede aplicar A padres que Teniendo la posibilidad Y la capacidad De conocer la verdad Rechazan esta Gran oportunidad También se aplica A ellos ¿Por qué? Porque cuando un hombre Rechaza Dice porque Rechazaste El conocimiento Tuvo la oportunidad De conocer El conocimiento Tuvo la oportunidad De entregarse a Dios Tuvo la oportunidad De ser un verdadero cristiano Pero el hombre No lo tomó Como algo prioritario Sino que le dio largas Lo dejó que pasar Etcétera Es un hombre Entonces Negligente Y es un hombre Que no ama a Dios Con todo el corazón Por lo tanto Está bajo condenación ¿Entendemos? Entonces también Se aplica a ellos Por cuando tú desechaste Yo me acerqué a ti Yo te di Te di mi conocimiento Y tú lo rechazaste Tú buscaste otras cosas Entonces Yo también me voy a olvidar De tus hijos Por eso también se aplica Repito A padres que teniendo La posibilidad Y la capacidad De conocer la verdad Rechazan Esta gran Oportunidad Ok La promesa es Yo no me olvidaré De tus hijos Si tú No te olvidas De mi ley Esa es la promesa Esa es la promesa Obviamente No viene textual ahí Pero si Es lo que Conduce Esta verdad Que acabamos de leer Ahí en Oseas La promesa es Yo no me olvidaré De tus hijos Si tú no te olvidas De mi ley Así de sencillo Esa es la promesa Tú estás pendiente De mi ley De mi palabra De mis mandamientos De mi voz Tú me amas Con todo el corazón Yo no me voy a olvidar De tus hijos Esa es la promesa Ok Alguien dirá ¿Y cuál ley? ¿Los derechos humanos Del niño? ¿Acaso? No La ley mosaica No en absoluto Y digo no en absoluto ¿Por qué? Porque Pues la ley mosaica Fue Una ley escrita Dada Exclusivamente Al pueblo de Israel Ciertamente Son mandamientos morales Y son aplicables A todo hombre Pero así En absoluto Pues no Pero todos Tenemos Se puede decir Que una ley universal La ley universal Del amor de Dios Y esa es la ley Que cada ser humano Que cada padre Y cada madre de familia Tiene que estar atendiendo Y aquella familia Aquel padre Aquella madre de familia Que no esté atendiendo Esta ley universal Del Señor De Dios También Dios No tiene compromiso Entonces con sus hijos Ahí está la respuesta ¿Por qué suceden Tantas cosas así? Porque los padres No ponen Atención En la ley De Dios La ley universal Del amor de Dios Una ocasión Escriba Se le acercó a Jesús Y le dijo Maestro En Mateo 22 36 Al 39 Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Jesucristo le contestó ¿Cuál es el mandamiento? El gran mandamiento Dice Los diez mandamientos No Jesús dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Ese es El primero Y grande mandamiento Todo hombre Todo hombre De esta tierra Todo nacido Aquí en esta tierra Está obligado A amar a Dios Con todo el corazón Así Sencillamente Bueno particularmente Los padres Papá Mamá Tú estás Obligado Estás obligada Mamá Amar a Dios Con todo el corazón Si una persona Que no toma en cuenta Esto No toma en cuenta La ley de Dios Por cuanto no tomaste En cuenta La ley de tu Dios Entonces yo también Me voy a desatender De tus hijos Así de sencillo Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Etcétera Primeramente Todo ser humano Tiene la obligación Moral de buscar Reconocer Y amar al Creador Al único Dios Todo ser humano Llámese Musulmán Católico Cristiano Mexicano Chino Japonés Todo ser humano Tiene La obligación Moral de buscar De reconocer Y de amar Al Creador Al único Dios verdadero Ya se entiende Pero Y si no tienen Biblia Si no tienen Biblia Tienen la creación Para que vean Que debe haber Un ser superior Al cual Al cual Tienen que buscar Y tienen que encomendarse Por eso en Romanos 1 Del 18 al 25 Dice Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que De Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles De él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Escusa Claramente Aquí Nos está diciendo Que los hombres No tienen Escusa Al ver Toda la creación La maravillosa Creación Las estrellas Los cielos El agua Los mares Las montañas El cuerpo humano Las leyes Naturales No tienen Escusa De decir No sé si hay Dios Ya se entiende No tienen Escusa Solamente Que el hombre En su malvado corazón Detiene con injusticia La verdad No quiere Reconocer a Dios Y entonces Dicerta En sus propios Razonamientos Y da teorías Y ahí está La teoría De la evolución Por ejemplo Pero realmente Dios Su eterno poder Y deidad Todo lo invisible De él Lo ha dado A conocer Por medio De la creación Ok Por eso Parte desde aquí Parte desde aquí El hombre Como sociedad Si no toma en cuenta Dios Por eso es de que Hay resultados Como los que ya Mencionaba al principio En el 21 Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se Envanecieron De sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido El hombre En las distintas Etapas De la existencia De él Ha conocido A Dios O sea Dios se ha revelado Dios ha hablado Y el hombre Se ha apartado Y se ha envanecido En sus propios Razonamientos De manera De manera que Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Y cambiaron La gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia A la concupiscencia De sus corazones De modo que Deshonraron Entre sí Sus propios Cuerpos Y aquí observen Cómo viene Retribución Por cuanto Los hombres No quieren Darle la gloria A Dios Por cuanto No quieren Reconocerlo En todo El universo Y en sus Casas También No quieren Darle un lugar En sus casas En sus corazones Dice entonces También Dios Los entrega Inmundicia A concupiscencia De sus corazones De modo que Deshonren Entre sí Sus propios Cuerpos Viene Degradación Viene Degeneración Viene Perversión Ya se entiende Esta es la respuesta Ok Tú podrás Escuchar Muchas Muchos Razonamientos Y explicaciones Que dan Y uno se pelean Y uno se echan La pelotita No pues que el gobierno No pues es que las escuelas Es que las instituciones No pues es que Es que la directora Es que el director Hay que revisar mochilas Bueno Un montón de cosas Pero si es que no Toman en cuenta Dios Simplemente No se va A solucionar Nada Como sociedad Y la pregunta Aquí obligada Es y la sociedad Como sociedad En global Tomar en cuenta Dios No No Por lo tanto Estas cosas No se van a frenar Al contrario Van a seguir Aumentando Ok Pero bueno Al menos Tú En tu familia Tú puedes Entonces Guardar a tus hijos Como Pues aquí está La promesa Dios promete Tú no te olvidas De mi ley Yo tampoco Me voy a olvidar De tus hijos Ok Y en el 24 Otra vez Por lo cual Dios los entregó A inmundicia En la concupiscencia De sus corazones De modo que Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Deshonrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Amén Dando Dando gloria Y culto A las criaturas Antes que al creador De manera que Al creador Lo ponen a un lado Lo alejan Y entonces Se dan gloria Unos con otros Y el hombre Se van a gloria El hombre Se embanece Se jacta De su ciencia De su conocimiento De su capacidad De esta manera Deshonraron a Dios Y Dios entonces Juzga A esta sociedad Perdida Y pecadora Dos Les quitan El derecho A los hijos De acercarse Al Dios vivo Les quitan El derecho A los niños De acercarse Al Dios vivo En Marcos 10 14 dice Viéndolo Jesús Se indignó Y les dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino De Dios Fíjense nada más La mentalidad de Jesús Llegaban ahí Personas con sus niños Se los llevaban A presentar a Jesús Querían que les pusiera La mano Y orara por ellos Que los bendijera Y entonces Los discípulos En su ignorancia Ellos Quisieron hacerle Un bien al maestro Está muy ocupado El maestro Ahorita no los puede atender Además son niños Llévenselos Llévenselos Otro día O cuando crezcan Ya los traerán a Jesús Y Jesús se entera Los ve Y se indigna Él en un pasaje paralelo Dice ahí Que se llenó de ira Y yo creo que hasta Tal vez se empujó Déjenlos Váyanse por ahí Dejen que los niños Vengan a mí Jesús se enojó Porque estaban Impidiéndoles Que los niños Se acercaran A Jesús Dios está indignado También con esta sociedad Si Los hombres Pudieran quejarse Dios por qué no nos cuidas Pero Dios les dice Primero Por qué ustedes No dejan acercar A los niños a mí Incluso Gente cristiana Familias cristianas Que mejor están pensando En que su hijo Sea un gran ingeniero Un gran arquitecto Un gran médico Sea un gran profesionista Un empresario Y no los están dejando Que vayan A Jesús Que vayan con Cristo Jesús No Dios estará indignado También Incluso con familias Que se llaman cristianas No estará indignado También Jesús Así como los apóstoles Los apóstoles Eran cristianos Eran cristianos Los apóstoles Pero bueno Ellos no sabían Ellos en sus buenas Intenciones No querían molestar A Jesús Y Jesús lo reprendió Apártense Dejen estos niños Que vienen a mí Déjenlos Que vengan a mí Yo quiero bendecirlos Pero hay gente Que ya no es Por ignorancia Ya no es por ignorancia Porque ya tenemos Las escrituras Ahí tenemos Todas las palabras De Jesús Ya es por avaricia Ya es por orgullo Ya es por jactancia Es que mi hijo Quiero que sea Un gran profesionista Si y no lo has llevado A Cristo Si estamos entendiendo Y luego entonces Se quejan ¿Por qué Dios? ¿Por qué permites Que pasen estas desgracias? ¿Por qué? Porque tú No te estás permitiendo Que tu hijo Vaya a Cristo Te estás interponiendo Estás interponiendo Ah pero si mi hijo Si mi hijo Nunca me ha dicho Que quiere ir a Jesús Yo nunca le he impedido No ¿Cuánto le estás hablando A Jesús De Jesús A tus hijos? ¿Cuánto le estás Enseñando Con tu palabra Y con tus hechos Que realmente A Dios hay que amarle Con todo el corazón? Así es sencillo ¿Cómo impiden Los padres Que los niños Vayan a Jesús? Primero No los instruyen En la verdad En la palabra de Dios No los instruyen Y vamos a ver Deuteronomio 6 Del 5 al 9 Y amarás a Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán como frontales En tus ojos Y las escribirás En los poses De tu casa Y en tus puertas Observen Lo puse desde el 5 Porque en el 5 Precisamente habla Del gran mandamiento Y amarás A Jehová tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Simplemente con todo tu ser No debe haber Nada más importante En tu vida Papá y mamá Que el Dios bendito De los cielos Nada más importante Todo lo demás Puede esperar Todo lo demás Se puede perder Todo lo demás Puede quedarse Tú tienes que mostrar Con tu palabra Y con tus hechos Con tus acciones Que realmente Dios Es lo máximo En tu vida Si se entiende Ese es el gran Mandamiento de Dios Sin embargo Muy pocos padres Son los que realmente Tienen esto presente No nos debe extrañar Que haya desgracia Tras desgracia En las familias Y esta palabra Fíjense Y después de esto De que dé el gran Mandamiento Lo primero que dice Dios Esto Tú lo enseñarás A tus hijos Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón O sea bueno Si Sellalas en tu corazón Y en el 7 Y las repetirás A tus hijos Las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Observen No solamente Cuando vayas A la iglesia No es de que vayas A la escuela dominical Ahí que las maestras Le enseñen de Dios No A ti Observa No está diciendo Y los llevarás A la escuela dominical Para que les hablen De Dios No Tú Eres el responsable Papá y mamá Tú eres el responsable De darles A conocer a Cristo De llevarlos De encaminarlos Hacia Cristo No solamente Hacerte un lado Que vaya a Cristo Sino jalarlo Que venga A Cristo Lo natural es De que el niño En su carne Su carne es pecaminosa Lo natural es De que el Tienda hacia el pecado Tú tienes que jalarlo Ok Y como lo vas A jalar Dominándolo En sus apetitos Tienes que enseñarle A que el Escoja Lo bueno Y desecho lo malo Que aprenda A dominar Sus apetitos Que Aleje la rebeldía Que aprenda La obediencia Ok La repetirás A tus hijos En el 7 Desde La creación Pues Que el Creó Los cielos Y la tierra Que el Dio leyes Para que nosotros Fuéramos formados Que el Desde el principio Creó Los animales Las plantas Y que El dejó Las leyes Para que se Reprodujeran De acuerdo A su especie Que Jesús Es Dios Mismo Que bajó A esta tierra Y bajó Para darnos Ejemplo Y para morir Por nosotros Tantas cosas Que les podemos Enseñar A nuestros hijos Las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando En tu casa Y andando Por el camino Y al acosar No solamente En la iglesia No En tu casa En el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes O sea Todo el día Mientras estás Consciente Estás dormido Bueno pues no Pero si estás Consciente Despierte Todo el día Todo el día Es tiempo Para hablarles A Dios De Dios A nuestros hijos En el 8 Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales En tus ojos Y esto lo he explicado Otras veces Para los judíos Era literal Le llamaban Filacterias Que ellos Se amarraban Unas cajitas Donde metían Textos de la escritura Se las amarraban A sus muñecas De las manos Y también aquí En la frente Se ponían Una cajita Pero lo que significa Es de que En tus pensamientos Y en tus acciones Estén las leyes De Dios Y tus hijos Puedan observar Que realmente Tu vida es dirigida Por la palabra De Dios De esa manera Tú estás Testificando De Dios Una cosa Es de que Tú le digas A tu hijo Ponte a leer La Biblia Y otra cosa Es de que Con tus hechos Tú le muestres Que realmente Tú crees en Dios Y que le amas Con todo tu corazón Ya se entiende Porque si entonces Viene a ser como el padre Que le dice a su hijo Que no fume Y el papá Estaba con su cigarro Ya se entiende Entonces Es con tus hechos Con tus pensamientos Con tus acciones Tú tienes Que mostrarle Que las palabras De Dios Están escritas En tu corazón Y también dice En el Nueve Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Y esto obviamente Se puede agarrar Como un rito ¿Verdad? Pues entonces En todas las columnas Voy a escribir Ahí la ley de Dios Para que Dios Bendiga a mis hijos Bueno Esto no pasaría De ser un rito Muerto Tenemos que entenderlo En el espíritu ¿Cuál es el espíritu? Bueno ¿Qué eran los postes? Pensemos en las casas De los judíos Que algunos eran De madera incluso En los postes Las columnas ¿Qué son las columnas O los postes De una casa? Es el sostén Es lo que sostiene La casa Quita los postes Se cae todo Aunque tenga buen techo ¿Ok? Entonces ¿Qué significa esto? Y las escribirás En los postes De tu casa Es Tu casa Tu hogar Estará fundado En la ley De Dios No en los consejos De la abuelita Ya se entiende Ni en tus razonamientos De intelectual Sino que estará fundado En la ley De Dios En eso estará Fundada tu casa Y tu hogar ¿Ok? Y también dice Y en tus puertas Tu entrar Y tu salir Tu entrar Y tu salir Que siempre Tú estés Encomendando Tu casa Al Dios vivo Reconociendo Que tú no eres capaz De dirigir Por el buen camino A tus hijos Que necesitas La ayuda de Dios Todo eso Tiene que estar pasando En la casa De un cristiano Estamos hablando De que Debe haber compromiso Si Tienes que darle Dinero a tus hijos Tienes que Tienes que darles Estudios Colegios Alimentación Vestido Calzado Muchas cosas Diversiones incluso Pero por arriba De todo Que realmente Estés inventando Tu hogar En la palabra De Dios Si no es eso Entonces no importa Aunque les des Todo lo demás No importa Aunque les des Todo lo demás Simplemente Puedes esperarte Cualquier desgracia Como esa O similar Ok Papá y mamá Somos Los sacerdotes De nuestro hogar Que es un sacerdote Repito Alguien que sirve A Dios Alguien Que sirve A Dios De manera De manera Que ministra A Dios Ofrece Sacrificio A Dios Pero también Habla Al pueblo El sacerdote Tenía esa función En Ezequiel 44 En el Versículo 21 Y luego 23 Y 24 Dice así Ninguno De los sacerdotes Beberá vino Cuando haya De entrar En el atrio Interior Habla De que Los sacerdotes Deberían Estar siempre En su juicio Cabal No borrachos Para que Para que pudieran Bien dirigir Al pueblo Y luego Administrar bien Ok Y enseñarán A mi pueblo En el 23 Y enseñarán A mi pueblo A hacer diferencia Entre lo santo Y lo profano Observen aquí La encomienda El papel Que juega un sacerdote Dentro del pueblo Y enseñarán A mi pueblo A hacer diferencia Entre lo santo Y lo profano Y papá Esa es Tu encomienda Para los hijos Que son almas de Dios Que es el pueblo De Dios Los hijos Que es Tu le debes Enseñar a tus hijos Que es bueno Y que es malo El niño viene Viene en cero Viene en blanco El niño Si no le enseñas Que es bueno Y que es malo El puede agarrar El mal camino Tu tienes que enseñarle Que es bueno Y que es malo Si Y si no le enseñas A lo mejor Lo va a aprender después Pero lo va a aprender A golpes Y no hay necesidad Además de que entonces Dios también te juzgaría Por cuanto tú no hiciste No cumpliste con tu deber Tú eres sacerdote En tu casa Tú les enseñarás A hacer diferencia Entre lo santo Y lo profano Entre lo santo Y lo profano Desde que te obedezca El obedecer Es profano El obedecer Es santo Si me están entendiendo Desde ahí Y les enseñarás A discernir Entre lo limpio Y lo no limpio Entre lo limpio Perdón Entre lo limpio Y lo no limpio Entre lo que es sucio Y entre lo que es limpio Tú les enseñarás A discernir Si es que tu papá Ves que Tu hijo Le grita A tu esposa Pues entonces Le enseñarás ¿Cómo? Pues le hablarás ¿Verdad? Hijo No tienes que tratar Hacia tu mamá Y si es que no aprende Pues entonces Le enseñarás ¿Cómo? Pues usando la vara Porque a veces El niño no quiere entender Aquí Pues entonces Usarás La vara O por ejemplo Si el niño Muerde a los demás Pues entonces Le vas a enseñar Que eso no es correcto ¿Y cómo le vas a enseñar? Pues le vas a hablar Y luego también Le vas a dar vara Si es que no entiende Con las palabras Se trata de que Nosotros los padres Le estemos enseñando A los hijos Lo que es bueno Y lo que es malo Si es que hace berrinche Dile Eso no es bueno hijo No es con gritos Ni con Ni zapatazos Sino que Tú tienes que Aprender a obedecer La voz de tu papá Si A veces no es fácil Hay niños muy tercos Hay niños Muy férreos Pero ese es nuestro papel Tenemos que hacerlo ¿Ok? Tenemos que hacerlo Porque de otra manera Lo estaríamos dejando A que entonces Ellos Reciban otras cosas Como el caso Que vimos Si ya después No faltará Que se meta A un grupo Ya sea físico O sea en redes Y entonces Pase algo similar Ya se entiende Ahora la forma De proteger A tus hijos No es entonces Sentarte ahí Con el Al lado De la escuela Para ver Que es lo que hace O meterte Todo el día En internet Para ver Que es lo que ve Digo es imposible También me explico La forma correcta De que Dios De que tú puedes Guardar a tus hijos Es Obedeciendo Los mandamientos De Dios ¿Ok? Y Corrigiéndolo En las cosas Que tú ves De una forma Firme Hay padres Que luego No les gusta Castigar a sus hijos Hay padres Que no les gusta Verlos llorar Lo que están haciendo Solamente es Dejar El camino abierto Para que ellos Entonces cojan Cualquier cosa El mundo Está mal No esperes A que se cambie El mundo No Tú tienes Que guardar A tus hijos ¿Cómo? Que te obedezcan Que te obedezcan Esa es la Ahora sí Que la gran llave ¿Cuál es la gran llave Para guardar A nuestros hijos? Que te obedezcan Que te obedezcan ¿Ok? Y eso empieza Desde pequeñito Desde que nace Vamos Empieza La La etapa Para enseñarles A nuestros hijos Obediencia Obediencia ¿No es lo que pide También Dios A nosotros los cristianos? Claro Ya los padres Quieren que les obedezcan Cuando ya tienen 15 años ¿No es que me tienes Que obedezcan? Nunca le enseñaste Cuando era pequeñito Cuando era pequeñito Hacía lo que quería Agarraba el pandero Y decías No hijos Deja el pandero Y si iba corriendo El niño Te obedecía Ay es que mi hijo No es que es Él es bien travieso Él es hiperactivo Quítate esas mentiras Agarra la vara Y dale con la vara Si me explico Que te obedezca Si ya dijiste Que lo deje Pues que lo deje Porque al rato Cuando sea grande Le va a decir Deja esa novia Y si tú le enseñaste A obedecer ¿Qué crees que pase? Te va a obedecer Pero si es que No le enseñaste A obedecer Ahorita que agarre el pandero Al rato Cuando sea grande Le dices Hijo Apártate de esos amigos ¿Crees que te va a obedecer? No te va a obedecer Ajá Y entonces tal vez digas Dios ayúdame ¿Qué te va a decir Dios? Tú no has querido Que yo te ayude No has querido Que yo te ayude Ajá Por eso Otra vez Padres Por favor Despierten Despertemos Pues Ajá Despertemos No podemos engañar A Dios En la medida En que tú ames A Dios En esa medida También va a haber Bendición para tus hijos En esa medida Que tú ames a Dios En esa medida También va a haber Bendición A tus hijos Y luego dice En el 24 En los casos de pleito Ellos estarán para juzgar Conforme a mis juicios Juzgarán Y mis leyes Y mis decretos Guardarán En todas mis fiestas Solemnes Y santificarán Mis días de reposo O sea Es parte de los sacerdotes Del papel Que hacían los sacerdotes Juzgarán Papá Mamá Tú tienes que juzgar Obviamente Entre un hijo y otro Tienes que juzgar Sus acciones Sus 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 actitudes A ti Te dio el papel Dios De juzgarlos Y el juzgarlo Significa Evaluar su conducta Premiarlos Pero también castigarlos Me explico Entonces Parte de tu papel No rehúses Castigar Al muchacho Con vara Porque si lo castigas Con vara No morirá Dice la escritura Y yo creo que Este joven Del que hablamos Al principio Yo creo que No lo castigaron Con vara Porque si lo hubieran Castigado con vara No hubiera muerto Dos ¿Cómo impiden Los padres Que los niños Vayan a Jesús ¿Cómo lo impiden También? Los instruyen Pero no les dan El ejemplo Hijo Hijo Si mira Dios Creo las nubes Y los pajaritos Y les enseñan Cantos Y vamos a leer La Biblia Y si que bonito Es bueno Lo tenemos que hacer Si Pero no Les dan el ejemplo Les hablan mucho De Dios Pero no les dan El ejemplo O sea que Dios Los niños No los engañamos Para que me entiendan Los niños Los hijos Van creciendo Y ellos Van al padre Así Es nada más Pura imaginación Dios Ajá Si es nada más Como Como una receta De cocina Como un Como un pasatiempo Dios Realmente no es El centro de su vida De mis padres Los niños lo aprecian Los niños lo saben Tú no puedes engañar A los niños Con todo y que les digas Lee tu Biblia hijo Lee tu Biblia Lee acá Apréndete este salmo Ellos se pueden Lo pueden aprender Pero si tú No les das el ejemplo Ellos saben Que no es importante Para ti Dios Tampoco Si En Marcos 7 5 Al 8 Dice Le preguntaron A Jesús Pues los fariseos Y los escribas ¿Por qué tus discípulos No andan conforme A la tradición De los ancianos? Sino que comen Pan con manos Inmundas Respondiendo Él les dijo Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Porque dejando El mandamiento De Dios Os aferráis A la tradición De los hombres Los lavamientos De jarros Y de los vasos De beber Y hacéis otras Muchas cosas Semejantes ¿Por qué cito Este pasaje? Porque se compara Con lo que hacen Los padres Los que se acercan Aquí Los fariseos Y los escribas Le dicen a Jesús ¿Por qué tus discípulos No guardan La tradición De los ancianos Y no se lavan Sus manos Sino que comen Con manos Inmundas Y Jesús Le dice Hipócritas Y aquí Hay muchos padres Que cumplen esto Que con sus labios Pueden hablar Mucho de Dios Que pueden llenarse La boca de Jesús Pero que realmente No es Jesús El centro De su vida Y entonces Entran en esto Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí Y como Como los niños Pueden saber Tal vez tú Entre semana Lees a tu hijo Hijo Lees la Biblia ¿Ya leíste la Biblia? Lees la Biblia Pero llega el domingo Y le dices Hijo Ve a la congregación Porque yo tengo Que ir a abrir Mi negocio Ya se entiende ¿Qué le estás mostrando? Por un lado Le dices Lees la Biblia Hijo Como que sí Es bueno Que lees la Biblia Es lo más importante Pero por otro lado Le estás mostrando Hijo Pero la verdad La verdad Eso nada más Te lo digo De mis labios Pero la verdad Es que el dinero Es más importante Si ya estás entendiendo Es hipocresía Los niños No se la van a tragar Disculpa la expresión No se la van a creer Los niños saben Que es lo que te interesa Más a ti Papá Mamá Cada vez que eres Un hipócrita Los niños saben ¿Sí? Saben como te lamentas Cuando Cuando no te pagaron Tu semana completa O tu quincena completa ¿Verdad? Estás enojado Estás de mala Y el niño Y como que Mamá ¿Qué le pasa a mi papá? Es que Entiéndelo Es que esté enojado Porque no le pagaron todo ¿Qué entenderá el niño? Uh No ama a Dios Así es sencillo Sí Habla mucho de Dios Y sí Y dice que yo cante Y dice que me aprende El Salmo 93 El Salmo 91 Que Dios es nuestra protección Pero yo creo que Él se lo había de aplicar El primero No, no lo van a decir así ¿Verdad? Pero poco a poco Lo van a ir entendiendo Tantito le falló el dinero Y ya está bien Desesperado Y enojado No se la van a creer Los hijos Y después Ya se dan de topes Los padres Se dan de topes Los padres Dios ¿Por qué nos abandonaste? Ahí está Porque olvidaste La ley de tu Dios Por eso yo también Me olvidaré de tus hijos Por eso yo me olvidaré De tus hijos también Porque tú Nada más con tus labios Hablas y dices Pero realmente En los hechos No tienes fe en mí No crees Sino que dependes De tu dinero Dependes de tus amistades Dependes De tu trabajo Dependes De las cosas materiales No confías en mí realmente Y así quieres que yo Cuide de tus hijos No les has enseñado A tus hijos A que yo soy Lo más importante El mundo se puede poner De cabeza Pero si yo soy Lo más importante Tú realmente Vas a estar feliz Es lo que dice Dios Y entonces Por eso dice Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Este pueblo de labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos De hombres Enseñando como doctrinas Mandamientos De hombres Papá Y hoy no vamos a ir A la congregación No hijo No es que es el cumpleaños Del abuelito Y lo vamos a celebrar Y es que Pues que la tradición De la familia Somos una familia Muy unida Y por eso no vamos a ir Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres La tradición de la familia La tradición de la familia Tu hijo no se la va a creer Tu hijo no se la va a creer Que amas mucho a Dios Tu hijo Él le estás enseñando Que Dios no es tan importante Que más importante Es quedar bien Con los parientes Si Que más importante Es que no te critiquen Los parientes Pero Dios no Él puede esperar Él puede Esperar Y Él Puede tratarlo Como quieras Ya se entiende Tu hijo Él está aprendiendo eso No con tus palabras Tal vez nunca le digas eso Tal vez nunca tú le digas Hijo Dios no vale mucho No No Dios me libre De que yo le enseñe eso Le estás enseñando Con tu ejemplo Le estás enseñando Con tu ejemplo Ajá Y ahí cuando tienes El problemón Cuando Tienes Alguien Te viene a buscar ¿Verdad? Y este Te viene a cobrar Porque tal vez Le pediste dinero Y tus hijos Obviamente saben No pues es que ahorita Si tenemos Si podemos pagarle Pero Pues es que vamos a comprar El comedor No mejor este Dile que no tenemos Y que después Ya se entiende Las mentiras Y ahí lo mismo El hijo Él estás enseñando Con tus hechos De que La ley de Dios No es importante De que más importante Es la casa Tenerla arreglada Mueblada De tener dinero Eso es lo importante Dios no importa Si Y por eso Los hijos Están como están La palabra de Dios Es fiel La palabra de Dios Es veraz Pero porque Muchas familias cristianas Están de cabeza Porque muchas familias cristianas Están como están Porque Porque hay padres hipócritas Hay padres hipócritas Que toman La palabra de Dios Como un juego Que toman La palabra de Dios Como una burla Nada más Que no son serios Con la palabra de Dios Esa es la realidad Queremos familias Donde haya bendición De Dios Queremos hijos Que sean guardados Si No es que vayas A destruir Todas las sectas Y todos los grupos De mafiosos Aquí en Apisaco Los va a ver Déjalos que haya Tú Guarda tus hijos ¿Cómo? Haz lo que Dios te manda Ama a Dios Con todo el corazón Y cuando tú No estés junto Con tus hijos Dios entonces Él estará con ellos ¿Por qué? Porque dice Mi siervo Mi sierva Ellos me aman Yo no puedo dejar Que a sus hijos Les pase Algo Que yo les vaya a doler Me explico Así de sencillo Conclusiones Los acontecimientos No son fortuitos Tienen una razón de ser Los acontecimientos Que pasan No son Al azar Hay una razón De ser Dios tiene Todo bajo control A Dios no se le escapa Nada La gran mayoría Otro punto La gran mayoría De las familias Mexicanas Están en riesgo De que les suceda Una desgracia Como la de Monterrey ¿Por qué? Porque la gran mayoría De las familias Mexicanas No toman en cuenta A Dios Llámese católico O algunos evangélicos Y cristianos De todas maneras No toman en cuenta A Dios muchos Por eso digo Que la gran mayoría De las familias Están en ese riesgo Los hijos Están descarriando Los hijos Están Jalándose Jalados por el mundo Y aquí es donde Papás Tenemos Que estorbarles A nuestros hijos Si Es cierto Tú no vas a estar No vas a poder Estar con tus hijos Las 24 horas De cada día Y los 365 días Del año Es imposible No puedes Ok Pero Dios Tampoco te pide Algo que no puedas hacer Él lo que te pide Solamente Es Que tú Le dejes el paso libre Que vaya con Jesús Es más Que lo jales Que les enseñes La ley de tu Dios Que tú les muestres Que tienes un Dios vivo En el cual crees Y entonces Dios Se encargará De lo demás Cuando tú no estás Con tus hijos Dios se encargará Y tú me ayudas Tranquilo Ok Sí A mí por ejemplo Particularmente Me como feliz Cuando no hay clases En la escuela Yo prefiero Que los hijos En mi casa Pero vamos Es parte De esta sociedad Parte Del Del Ok Lo que a mí me corresponde Es amar a Dios Con todo en mi corazón Y entonces Dios Se encargará En aquello Que no puedo hacer Así de sencillo Tenemos grandes promesas Otro punto Los padres Son la principal Causa De tales Casos lamentables No son las autoridades No son las escuelas Somos los padres Por eso otra vez Repito A mí no me gustan las escuelas Particularmente Menos las de tiempo completo Y mis hijas Van a una de tiempo completo Me explico ¿Por qué? Porque mi confianza No está en ellos Por lo tanto Ni espero de las escuelas De tiempo completo Que me los cuiden bien Y que me los Protejan Y que me los eduquen bien Ni tampoco les voy a reclamar Es mi responsabilidad ¿Ya se entiende? Debemos tener eso Cuando entendemos esto Tampoco andas ahí Criticando Ni quejándote Simplemente tú Haces lo tuyo ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad Es esa Buscar a Dios Con todo el corazón Y Dios Hará lo que no podemos hacer Porque no podemos hacer todo Esa es nuestra realidad Otro punto Sucesos como el del Colegio Americano de Monterrey Es solo una de las Tantas manifestaciones Del juicio de Dios Otra vez No todos los hijos Que tienen Padres Que no los cuidan Que les dan mal Ejemplo Que no los llevan A Cristo No todos tienen Que terminar así Como este muchacho No Pero ya les decía Pueden terminar En algo similar Les prestan el carro Se emborrachan Y se chocan ahí En la autopista Y se mueren todos No es similar Claro Solamente que digo Eso ya no se considera Como desgracia Bueno Públicamente No queda consternado México Porque Chocaron Cuatro jovencitos Que iban borrachos Salieron de la prepa Se fueron a emborracharse Y luego Chocaron No es Una noticia Alarmante En todo México ¿Verdad? No Esto si fue Alarmante Pero es lo mismo Ya se entiende Es lo mismo Por eso Cuidémonos Y Finalmente Hay remedio Hay un remedio Cristo es la respuesta Amémosle con todo Nuestro corazón Él ha dejado muchas promesas Para nuestros hijos Cito una Salmo 112 Del 1 al 2 Aleluya Bienaventurado Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y en sus mandamientos Se deleita en gran manera Su descendencia Será poderosa En la tierra La generación De los rectos Será bendita Observen Es una promesa Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y en sus mandamientos Se deleita en gran manera No es lo mismo Amar a Dios Con todo el corazón Es guardar La ley de Dios En nuestro corazón Su descendencia Será poderosa En la tierra Poderosa Y no tenemos que pensar En que Ah pues va a ser Presidente de la república Poderosa en la tierra Va a tener dominio Control de sus pasiones Tendrá poder Que hermoso es esto Será poderosa En la tierra La generación De los rectos Será bendita Será bendita Será bendita Esto Es lo que está escrito El Salmista El Rey David Era profeta también Inspirado por el Espíritu Santo Escribió esto La generación De los rectos Será Bendita Que tienes que hacer Ser Tener un corazón Recto delante de Dios Un corazón hipócrita Un corazón Que juegue con Dios Sin un corazón Lleno de amor Y ahora Que es amar A Dios Guardar sus mandamientos Que es amar a Cristo Es amarle Es obedecerle Es respetarlo Es tener Preferencia de él Pero Cristo No lo tenemos aquí En persona Pero si tenemos A su cuerpo Que es la iglesia Y esto aclaro No solamente es En que digas Yo amo a Dios Yo amo a Dios mucho Sino que Una persona que ama a Dios Ama también a su cuerpo Porque es su cuerpo Y aquí viene Muchas veces El engaño Hay gentes Que dicen que aman a Dios Pero no tienen Comunión con su cuerpo Están bajo maldición No aman a Cristo Jesús Porque el cuerpo De Cristo Es aquí la iglesia Ya se entiende Y la iglesia Está aquí En la tierra Entonces parte De la amar a Dios Cuando una persona Ama a Dios Con todo su corazón Y en sus mandamientos De la ley En gran manera Sus hijos Serán benditos Tenemos promesa Tenemos promesa Y Dios no falla Ok Y con esto terminamos Y voy a hacer una oración Padre Te damos gracias Porque tú eres Bueno Señor Tú nos das promesa Señor Para que Vivamos en esta Tierra En esta sociedad Corrupta Maleada Vivamos En paz Porque tú Has dejado Tu paz Por eso Dice la escritura Que no la has dejado Como el mundo la da Tú la has dejado De una manera Viva Señor Aunque Alrededor nuestro Todo esté derrumbado Todo esté podrido Todo esté Maleado Si Y te obedecemos Y te amamos Con todo nuestro corazón Tendremos paz Felicidad Y seguridad En nuestros hogares Así tú lo prometes Y así lo creemos Padre Que nos llevemos Esta gran verdad De nuestros corazones Te lo puedo